Queridos amigos de Platos Argentinos, les compartimos cómo hacer unas increíbles hamburguesas caseras a la parrilla. Un sabor inigualable, resultado de la fusión de la cocina casera y del sabor que dan esas mágicas brasas. Es válido aclarar que estas hamburguesas también se las pueden preparar a la plancha o al horno, y en caso de querer comerlas otro día, se pueden frisar sin problemas. Se las pueden comer en sándwich o acompañarlas de papas fritas o una rica ensalada. Con esta receta, la preparamos en sándwich. Empezamos por las brasas, encendiendo 2 kilogramos de carbón. Dejamos que el carbón encienda completamente. Mientras tanto, es hora de preparar nuestras hamburguesas. En medio kilogramo de carne picada, agregamos un chorizo parrillero. Suscríbanse al canal, es gratis, y todas las semanas compartimos riquísimas comidas. Añadimos 2 huevos, 200 gramos de pan rallado, 100 centímetros cúbicos de leche, 1 cucharada de provenzal, media cucharada de ají rojo, 2 cucharadas de sal fina, y 2 cucharadas de queso rallado. Mezclamos bien, hasta que se unan completamente todos los ingredientes. Si les gusta esta receta, les pedimos que pongan me gusta, y que nos cuenten de donde nos miran. Una vez bien mezclado, armamos las hamburguesas. Tomamos un puñado de la preparación, y si contamos con un molde circular, nos ayudamos con él. Colocamos el molde sobre el folex, dentro del molde el puñado de la preparación, y por encima de él, otro folex, y presionamos dándole forma redonda. Sin molde, igual lo podemos hacer de esta manera. Realizamos el mismo procedimiento con el resto de la preparación. Cuando el carbón ya se encuentre bien encendido, esparcimos por el piso de la parrilla, y cuando esté caliente la parrilla, la limpiamos con papel de diario, o trapo, o cepillo de hierro. Colocamos las hamburguesas, y corroboramos la temperatura. Para ello, colocamos la palma de la mano sobre la parrilla, y debemos soportar el calor por 10 segundos. Asamos las hamburguesas de un lado, por aproximadamente 45 minutos. Transcurrido ese tiempo, vamos a notar que la carne tomó un color más oscuro. Es hora de dar las vueltas. Las damos vueltas, agregamos una feta de queso cheddar o mozzarella, y cocinamos por media hora más. Armamos nuestro sándwich a gusto. En este caso, un pan con sésamo, un poco de mayo casera, la hamburguesa con cheddar, unas hojas de rúcula, una rodaja de cherry, cebolla morada, pepino y un espectacular huevo frito. Un verdadero manjar, señores. Y así de fácil podemos preparar esta deliciosa hamburguesa casera. Los invitamos a que visite nuestro sitio web, platosargentinos.com. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias.